Francia Márquez decepcionó a su gente de Suárez, Cauca. Mordisco, mala en el pueblo y los habitantes están aterrorizados y abandonados por el gobierno Petro. Semana viajó a Suárez, Cauca, el municipio en el que nació la vicepresidente Francia Márquez. La población pasa hambre, está carnetizada por las paredes de Mordisco y vive profundamente decepcionada de su paisana, quien hace meses no le da la cara. Un poco más de 19 meses después de la llegada de Francia Márquez a la vicepresidencia de la república, los habitantes de Suárez, Cauca, la tierra que la vio nacer, siguen esperando dejar de ser nadie. La juventud, que impositó sus esperanzas en el cambio propuesto por el presidente Gustavo Petro y su paisana, decide entrelaspar coca o dinamitar socavones de oro que poco a poco intoxican sus pulmones. Así lo tiene el gobierno de Francia Márquez. El cambio que nos prometieron fue para mal. Manifestó una mujer afro que trabaja como comerciante en la galería del casco urbano en un domingo de mercado, en el que automóviles, yepetos y chivas traen mercancía y personas de los múltiples rincones del norte del Cauca. La comerciante sostenía en sus manos, callosas y gastadas por su trabajo de toda una vida, un racimo de plátano que lo pudo vender en una mañana. Llegó a su puesto de ropa, que tampoco corría que el fuerte, a dividir un almuerzo personal en tres partes con el que en la hacer rendir la ración de bocachico, arroz, yuca y sancocho. La que vive sabroso y seria, agregó con gracia a la mujer que confesó haber votado por Francia. Lo dijo sonriente, como si el lema de la campaña que le mostró a Colombia una de las filósofas de vida del pueblo afro se hubiera convertido en un chiste. Esa distinción se ve plasmada a pocas cuadras de la galería, donde desapareció un mural dedicado a Márquez en una de las calles más concurridas del municipio. El homenaje se pintó en campaña para mostrar el respaldo del pueblo a su coterráneo. Francia, con su característica mano empuñada, miraba con fuerza y seriedad a quien pasaba por la estrecha calle. Detrás tenía un paisaje montañoso propio del territorio y paisanos de todas las etnias levantando banderas y bastones de mando. En octubre de 2023, un año y dos meses después de su llegada al poder, los lugareños lo cubrieron de pintura color rojo sangre. Con un rodillo empezaron por taparle la cara. Hoy en día no queda rastro en mural, que borraron con pintura blanca, tal como desapareció la esperanza por ver prosperar una tierra que por años ha sufrido un abandono del poder central. De hecho, el estado no ha llegado al municipio de forma contundente. Un ejemplo es que la maquinaria amarilla que envió el gobierno nacional fue utilizada para adecuar la vía que lleva a la vivienda de Francia Márquez y la de sus allegados. Semana se adentró en el norte del Cauca, para visitar el municipio de Suárez, sus principales corregimientos y las zonas donde la vicepresidente dejó huella con sus labores de activismo ambiental. El territorio está sumido en violencia, narcotráfico y pobreza, una situación que empeoró tras la llegada de Francia Márquez Alcoher. El miedo supera la decepción. Suárez está compuesto de ocho corregimientos y un resguardo indígena. Estos tienen ochenta juntas de acción comunal y una asociación de campesinos. El centro del comercio se localiza en el casco urbano donde hay panaderías, restaurantes, cantinas, ferreterías y demás establecimientos para suplir las necesidades del municipio. Existe una división tácita y de afrocolombianos, campesinos e indígenas, y bajo esas lógicas funciona el relacionamiento comercial y social. Los almacenes ponen música a todo volumen y los saludos entre cercanos son cálidos, pero es evidente que los suareños viven desconfianos. Los llamados domicilios, hombres en motocicleta que hacen mandados para personas que habitan en la parte alta, son los campaneros de las disidencias de la FAB, el único grupo armado que comanda la zona. Avisa en su cura de algún tipo de actividad inusual y vestidos de civil y con arma corta en el cinto patrulla la zona. La mayoría tiene apariencia indígena, pero otros son miembros de grupos afros, en su mayoría provenientes del corregimiento de la toma, donde nació y creció Francia Márquez. Estos forman parte de la llamada Guardia Cimarrona, y los lugareños sospechan que trabajan en alianza con el Frente del Estado Mayor Central de las FARC. A quien se le pregunte por la vicepresidenta, refiere no responder, atemorizado por las posibles repercusiones de quejarse de la falta de acción de su cuaterránea desde el Gobierno Nacional. Semana intentó comunicarse con varios concejales del municipio, que en sesiones se arremeten duramente contra Márquez, pero ni siquiera permitieron que se les tomara una declaración grabada con la promesa de que se les iba a reservar la identidad. Desconfiados, matizaron de inmediato sus comentarios, asegurando que el prece por denunciar a la vicepresidenta es alguien. «Aquí nos jugamos la vida», dijo uno de ellos, que prefirió cortar la conversación en el momento en que se dio cuenta de que trataba con periodistas. Otros líderes comunales prefieren no conversar sobre el tema en el casco urbano, pidiendo que se arremble un encuentro en sitios en los que no se les vea hablarlo con forasteros. Deben que una motocicleta avise en la parte alta, que los pondría a rendir cuentas ante las disidencias para salvar sus vidas. Una vana, no se le niega a nadie en Suárez. Los habitantes del municipio saben que deben ser discretos, ya que se trata de una guerrilla sanguinaria a la que no le tiembla la mano al momento de asesinar a quien obstaculice las operaciones de narcotráfico y extorsión. La líder social Jerzaín Soscue, presidente de las conjuntas, tuvo la valentía de hablar con Semana sobre la situación del municipio. Siendo cautos en sus palabras, decidió hacerle un fuerte llamado al gobierno. «Le ha faltado herramientas para llegar con soluciones a nuestro municipio, especialmente a nuestro territorio. Es nuestra vicepresidente, pero sabemos que el que ordena gasto o ejecuciones es nuestro presidente. Tenemos claro eso como suareño», dijo el líder en conversación con este medio. Resaltó que la llegada de Márquez a la vicepresidencia ha sido algo histórico para Suárez y que a nadie se le pasó por la cabeza la oportunidad que iban a tener como comunidad. Sin embargo, cree que el carácter de la vicepresidenta es un obstáculo para su articulación con la comunidad del pueblo que la vio forjarse como líder. No le ha faltado perrengue, porque lo tiene. Esos son los líderes sociales, no sobra. Pero, a mi modo de ver, la vicepresidenta es de un carácter muy fuerte. Cuando uno es así, se expande al colectivo. Creo que el gran líder o transmisor debe ser una persona que escuchen, que transmita y que llegue al pueblo, dijo. Y agregó, debería que le ha faltado un poco llegar a la conversa y al diálogo para proponer lo que vamos a hacer por Suárez. Es una agenda muy limitada. Quizás eso ha hecho que no se pueda acercar o llegar como los suareños quisiéramos. Eso ha faltado. En eso se ha quedado corta. Por otro lado, acordando la reserva de su identidad, que le permite expresarse con franqueza un día del corregimiento de la toma, habló de la crítica situación del municipio. La gente le puso mucha expectativa a la llegada de la vicepresidente. La verdad, no hemos visto los beneficios en el territorio. Suárez no quiere a la vicepresidente. Siento que la gente no la quiere porque no se ha visto reflejado en el compromiso con las comunidades. Las apariciones de Marques en el territorio son escasas, pues llega principalmente en temporada de diciembre y demás festividades. A la gente le da lo mismo si está o no. Hasta la gente se siente en riesgo porque viene con muchas policías. Eso altera los nervios. Somos sobrevivientes de una guerra que no nos pertenece. Francia pierda su promesa arriba en el helicóptero y últimamente evita pasar por el casco urbano. Va directo a la vereda Yolombó, donde ella y su familia tienen viviendas. Si se debe transportar, lo hace con camionetas blindadas Toyota que pasan con tranquilidad por las trochas que aquejan a los habitantes a diario. Una de las únicas ayudas inmediatas que ha recibido Suárez se produjo mediante una orden de proveeduría de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres , que dispuso maquinaria amarilla para arreglar las vías que comunican a los corregimientos del municipio. Se trata de una petición efectuada por líderes comunales que se dirigieron a Bogotá en agosto de 2023 buscando ayuda del gobierno. Los suareños llegaron a un acuerdo con la entidad para priorizar las vías de los corregimientos de los robles, la Bedulia, Bellavista, Agua Clara, La Meseta y Mindalá, cuyos caminos se destruyeron durante la temporada de lluvias. En septiembre del año pasado, se contrataron 8.320 horas de maquinaria por 2.322 millones de pesos. La población de las veredas más afectadas denunciaron en Semana que no arreglaron las vías y que debieron poner peajes y hacer rimas para adecuarlas. Juan Pablo Salazar, representante de las circunscripciones transitorias especiales de Paz, Citret, manifestó que solo se trabajó en Yolombó, en el camino que conduce a la Casa de Márquez. Su juez presidente a su punta se aseguró que se comunicó con el contratista que le dijo que también se trabajó en Bedulia, pero especialmente en la toma, precisamente en la vereda de Márquez. Dijo, las órdenes que recibo son órdenes que vienen desde arriba, manifestó el líder social en enero de este año. La mala condición de las vías sensuales ha cobrado vías, pues las ambulancias no pueden acceder a algunas veredas. Por esta razón han muerto mujeres en embarazo y personas con condiciones que requieren atención urgente, como una mujer que en Los Robles, con reunimiento priorizado, no pudo llegar a tiempo al hospital tras sufrir un paro cardíaco. Semana recorrió la vereda de Yolombó, donde pudo confirmar que la vía que pasa por la Casa de Prensa Márquez se encuentra adecuada y embalastrada con maquinaria amarilla, tal como lo denunciaron líderes de Suárez. Además, el sendero conduce a un helicuerto que, según el congresista Salazar, fue acondicionado con las obras de maquinaria de las zonas solicitadas. La toma es uno de los corregimientos que menos necesita dicha mano de obra, dado que la subida al casco urbano es carretera nacional en perfecto estado. Poco antes de llegar al centro, se debe bajar por una trocha polvoriente y estrecha para llegar a Yolombó. Por la vía solo caben las motos y algunos depetos, pues la antigüedad de los vehículos les juega en corta en terreno están empinados. Las piedras no permiten una velocidad de más de 10 km por hora y hacen imposible que una abundancia se pueda desplazar. Los vehículos están rodeados de matorrales altos que podrían permitir que milicianos se camuflen para pedir el paso. Pasa junto a socavones informales de explotación de oro, siembra de coca y producción de todo tipo de hortalizas. La velocidad hace que el trayecto hasta la casa de Marquez sea de una hora desde el inicio de la trocha, pasando frente a las casas de familiares o ligados de la vicepresidenta. El camino se ensarcha ligeramente cuando se llega a la casa de la vicepresidente, pero lo que cambia es la calidad de la vía. Se trata de una vía raspada y embalastrada con maquinaria amarilla. Los matorrales se despegan y un tramo comunica a un rudimentario helipuerto que evidentemente también fue aplanado por la maquinaria. La casa de Marquez está completamente cercada, protegida por un portó metálico, desde lejos la más vistosa de Suárez y parece un colegio, según los habitantes de la zona. Cerca al helipuerto circulan múltiples motocicletas de miembros de la Guardia Cibarona, patrullando por la procedencia de reporteros de semana. Guedra, coca y pobreza En Suárez solo hay trabajo en el mundo de la coca, en minería y en la agricultura convencional. El asentamiento de grupos guerrilleros narcotraficantes en la zona creó una falsa bonanza que careció el municipio. Dados, los altos pagos de los criminales les ofrecían a los jóvenes, quien en buena parte se apartaron de sus estudios. A comienzos de 2023, una ropa de hoja de coca que equivale a 12,5 kilos costaba 56 mil pesos. La caída desde mediados del año pasado provocó que en la actualidad esta cueste un poco menos de 26 mil pesos. Nuevas drogas y sobreproducción hacen que la coca no sea rentable para los campesinos que la siembran. También bajo el sueldo de los raspachines que con sus manos sacan las hojas de la planta. Podían ganar hasta 200 mil pesos diarios sensuales, pero la situación los ha dejado sin empleo y sin otra alternativa para darles de comer a sus familias. En la ganancia de vender otros productos no se compara al poder adquisitivo de quien está en el negocio de una coca. En la galería, el racimo de plátano se vende en 30 mil pesos, la ropa de yuca vale 10 mil pesos y una canasta con 12 pilas cuesta cerca de 24 mil pesos. Estamos viviendo una crisis. Con la llegada de los cultivos, todo se encareció. Todo está caro, pero el producto ha bajado. Estamos en una crisis total. Todos nos lo venden como si fuéramos coqueros. La situación económica está cruel, dijo un líder social que prefiere no revelar su nombre. Y por esta crisis, a pesar de la colaboración entre vecinos, por primera vez en mucho tiempo los suareños pasan hambre. La mayoría de los jóvenes se ha dedicado a la raspa. Nuestros jóvenes se hacen 100 mil o 200 mil pesos. Con el precio de la coca se desata violencia y hambre. Ni nuestros jóvenes estudiaron más ni trabajan en otra cosa, porque ahí solo trabajan de cinco de la mañana a dos del mediodía, agregó. A esto se unen las extorsiones de la Jaime Martínez, cuyas cabezas visibles sensuales son alias Connie y El Paisa. A los agricultores, mineros, empresarios y comerciantes que más producen se les pide hasta la mitad de sus ganancias. Muchos de quienes no acatan deben escoger entre las amenazas y mantener a flote a sus familias. Gran parte de la población está carnetizada y sometida a un gobierno criminal en el que se bombardean colegios y estaciones de policía. Para el pasado día de la buquera les regalaron chocolatinas y flores y en diciembre entregaron 100 mil pesos por niño y un marrano por vereda para la sed. Mientras tanto, solo dos agentes de la policía patrullan zonas aledañas a la estación, atemorizados por el control territorial que ejercen los guerrilleros. El edificio está cubierto por polisombra y rejas, anticipándose a un posible lanzamiento de explosivos enviados por los criminales como ocurrió a mediados de 2023 en plena cabecera municipal. Subiendo por la represa de salvagina, un cuerpo de agua color turquesa considerado uno de los más atractivos turísticos del norte del Cauca, se ve una base militar abandonada en la cima de la montaña. Muchos suareños se animaron a montar hoteles cerca del río Cauca, pero este medio constató que casi todos los comercios dirigidos a visitantes de otros territorios se encuentran abandonados. Entre las razones está el miedo de los turistas a la violencia y otra posible causa son las extorsiones, que no permiten la subsistencia de este tipo de negocio. En medio del abandono, el gran proyecto que Márquez le quiere dejar a las Juárez es una sede de la Universidad del Valle, la cual costará 52 mil millones de pesos. Se discuten programas académicos acordes con el territorio y la garantía de acceso a 4 mil jóvenes. Sin embargo, la población duda sobre cómo se instalará una institución que necesita de profesores y demás funcionarios es en una zona roja carnetizada, donde el acceso es restringido por las disidencias de las FARC. Es una expectativa muy grande, pero en dos años no lo vemos posible. El año pasado tuvimos un enfrentamiento en el que la escuela de niñas del municipio fue afectada. En las condiciones que está, a pesar de que pasaron varios meses, no se ha puesto un ladrillo. Las niñas tienen que estudiar en la escuela de niños así por turno, manifestó un lugar en él. La escuela de la que habla es la institución educativa técnica obirícola de Suárez, donde la vicepresidente estudió a la primaria. Semana verificó que se encuentra cerrada, destruida y sin presencia de niñas en los salones de clases. Si no hay escuelas, es incierto para muchos cómo se inaugurará una sede universitaria. Pero es claro para todos que Suárez no solo necesita una universidad, sino oportunidades para los jóvenes alejados de la violencia, atención en salud, servicios públicos y presencia del Estado. A Suárez le hace falta la mano del Gobierno Nacional y el Departamento. Que a Suárez llegue a inversión. Hoy depende en la agricultura, de la minería y los cultivos ilícitos. Para que tenga desarrollo necesita empresas generadoras de empleo. La única que genera empleo es la administración municipal, el hospital y ciencia. Es limitado, destacó el presidente de las opuntas, como la necesidad más urgente del territorio. Sin embargo, según la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Colombia está impactada por niveles récord de producción y tráfico en cocaína a mercados internacionales. Al mismo tiempo, el Gobierno Petro redujo en un 50% la meta de la ejecución de cultivos ilícitos. Que según Iván Velázquez, ministro de Defensa, será 10 mil hectáreas para el 2024. Mientras llega el cambio que les prometieron, Suárez parece una crisis histórica que se combina con falta de recursos, violencia y olvido estatal. Saben que el tiempo corre y solo quedan dos años para que Francia Márquez se olvide de vivir sabroso para poner a sus paisanos a vivir dignamente. El pueblo no se rinde. A pesar de que los cuatro años de progresismo, la casa de Nariño tal y como van las cosas, se sumen a las décadas de abandono.